Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición